NASA Stories es una agrupación musical boyacense creada desde el 2016 que busca contar historias que le lleguen a las personas y logren conectar con sus emociones y vivencias por medio de canciones con géneros como el jazz gitano, el swing, el folclor latinoamericano y el sonido alternativo que los caracteriza incluyendo letras melancólicas. La banda está de lanzamiento con su segundo álbum discográfico titulado Flora, el cual surgió en el tiempo de pandemia con las composiciones literarias. Posteriormente, el disco fue realizado en el estudio Árbol Naranja de la ciudad de Bogotá bajo la producción de Javier Ojeda, ganador de un Grammy latino. Jair Sebastián Serrano Guío, guitarrista y arreglista de NASA Stories, nos cuenta acerca del álbum, su contenido y resalta la manera en la que será lanzado al público. Básicamente, este álbum tiene ocho canciones, van a retratar ocho canciones, vamos a lanzarlo en el transcurso de lo que queda de este año. Y bueno, en este caso tenemos el primer tema ya recién lanzado que se llama Girasol, contiene muchísima diversidad musical en torno al folclor, en torno a géneros contemporáneos como el jazz, el rock, el reggae, el ska. Básicamente, el álbum estará lanzándose, como ya lo mencioné, en el transcurso del año, súper pendiente, va a estar increíble, es una nueva versión, una nueva visión de la banda, de lo que no conocían, las personas que nos conocen y nos distinguen, tienen una panorámica linda de la banda. Esto es un nuevo aire, es algo muy, muy renovado, algo muy bonito que lo hemos hecho con todo el amor del mundo. Por su parte, Daniel Pinto, vocalista y escritor de la banda, nos habla acerca del más reciente sencillo, Girasol, y explica cuál es el objetivo que se quiere transmitir con el tema. Particularmente esta canción, Girasol, que hace parte de este segundo álbum, nace a partir del objetivo de darle voz a aquellas situaciones que muchas veces han sido disminuidas en la sociedad contemporánea. En este caso, nosotros queremos darle voz y vida a esas relaciones tóxicas que muchas veces pueden ocurrir con nosotros mismos o con las personas que nosotros conocemos libres, pero una vez empezamos a querer hacerlas nuestras, empezamos a marchitarlas poco a poco hasta quitar lo que en esencia nos enamoró. La agrupación agrega que el contraste de Girasol al ser una canción alegre con una letra nostálgica, permite escucharse en cualquier ocasión. Por esta razón, Santiago Jiménez, baterista de la agrupación, indica cómo se puede encontrar el sencillo en las plataformas digitales y resalta sus diferentes redes sociales. Pueden encontrar en todas las plataformas disponibles, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, en todas las plataformas. También nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, también contamos con TikTok, entonces vayan y síganos, NASA Istoires, H-I-S-T-O-I-R-E-S. Asimismo, Víctor Sely, saxofonista de la banda, menciona cuáles son los próximos eventos programados e invita a los boyacenses a seguir apoyando la banda, escuchando y compartiendo las canciones. De lo que podemos contar, tenemos en mayo tres fechas en Bogotá, dos de ellas en los blogs de ColSubsidio. Digamos que fue a raíz de una experiencia muy positiva que tuvimos el año pasado con la gente de ColSubsidio. Tenemos la oportunidad de volver a estar allá en este mes de mayo, vamos a estar todo el mes de mayo en Bogotá y también vamos a estar en la cervecería Soul 45, en Bogotá también, en Chapinero. Entonces los invitamos a que hagan parte de estos eventos, a quienes puedan estar por ahí. En Tunja tenemos un par de fechas reservadas que digamos no podemos decir todavía, pero seguro se vienen cosas increíbles, entonces eso como para que lo tengan en cuenta. Y pues desde NASA, yo creo que hablo desde el colectivo artístico independiente de Boyacá, los invitamos a todos ustedes a que nos sigan por favor, no hay artistas sin público y es gracias a ustedes que nosotros podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. El aplauso nos nutre, pero también nos nutre que nos apoyen, que nos sigan y que hagan parte de este proceso creativo que finalmente va en ambos sentidos. Entonces por favor síganos, sigan al artista local, apoye local, compre local, hagamos de Colombia una potencia de la música.